Bueno, el campeonato para mi persona fue un éxito, hubo mucho trabajo detrás, muchas comunicaciones, abordar este campeonato con los oficios correspondientes, con la Seremi de Salud, pidiendo los PCR correspondientes para que nuestros chicos puedan salir de sus casas y puedan realizar deportes, exitoso, escritoso, yo por lo menos sé de campeonato, vengo de competencia internacional y esto cumple con los estándares que... Me pareció bien, o sea, me jugó un poquito el vientro en contra, pero hice bien. Y me gustó mucho el campeonato, o sea, estaban todas las personas con su mascarilla, entonces yo creo que es algo bonito. La organización, súper bien. Mi resultado igual trajo harto esfuerzo detrás, venía entrenando hace harto tiempo, entrenando en casa. Volvimos a retomar los entrenamientos a principios de septiembre, fines de agosto más o menos. Y estoy súper contento porque son seis años que nunca había llegado a lograr un resultado nacional tan importante para mí, ya sea en cada uno o en bote equipo. Y me doy cuenta que el esfuerzo trae su recompensa. Esta competencia me pareció buena porque después de tanto tiempo sin que hubiera una, fue bueno que se hiciera una. Y mi desempeño igual me costó un poco tomar el nivel de nuevo porque igual esos meses que no hicimos nada, igual afectan demasiado. ¡Suscríbete al canal!